La policía de Cali confirma denuncias sobre hurtos, atracos y hasta expendio de errores. Y en deportes se acaba el Mundial. Todo listo para la tercera final de la historia entre argentinos y alemanes. Los europeos favoritos. Canteranos verdes. Los jugadores de la selección que se hicieron en el Deportivo Cali tuvieron su homenaje. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. Los jugadores de la selección que se hicieron en Colombia.